¿Logró percibirlo? Se trata de un evento extraordinario que hoy, gracias al avance en las técnicas de análisis de video, a través de programas de inteligencia artificial, nos están auxiliando en la investigación de este fenómeno para tener mayor certeza de las características de estos objetos de origen no humano que son registrados por múltiples testigos alrededor del mundo. En este caso, la aplicación de inteligencia artificial realizada por el arquitecto José Hernán nos permitió observar con enorme claridad la presencia del OVNI que se desplazaba a velocidad hipersónica surgiendo de una nube muy cerca de la aeronave comercial. Incluso parecería que iba a impactar al avión. El encuentro fue registrado el domingo 9 de octubre del 2022 cuando un testigo en tierra grababa el paso de aeronaves en el estado de Utah en los Estados Unidos. De manera fortuita registró el paso de este objeto que, como señalamos, se movía a velocidad hipersónica. Esto quiere decir que su velocidad es 5 veces mayor a la del sonido, que es de 343 metros por segundo. Su paso apenas es perceptible para el ojo humano. La inteligencia artificial nos reveló la presencia de una extraña estructura en forma de disco con un domo pronunciado en la parte superior y otro de menor tamaño en la zona inferior. Incluso nos permitió definir una serie de puntos a todo lo largo de su circunferencia. Por sus características, encontramos grandes similitudes con el célebre caso del señor Paul Villa que en el año de 1963, en Nuevo México, Estados Unidos, logró imágenes extraordinarias de uno de los denominados platillos voladores. Observen el comparativo. ¡Gracias!